Hola a todos, bienvenidos a GLIRP, soy Eileen81 y está conmigo también GLON9. Hola, buenas. Y como os prometimos en el vídeo anterior de Fire TV Stick, en el que hicimos el unboxing y demás, hoy os vamos a hablar sobre la accesibilidad. Porque tenemos un apartado muy interesante, aquí en configuración, bajamos y accesibilidad. Vale, tenemos aquí varias opciones, subtítulos, voice view, lupa y texto con alto contraste. Vamos a empezar por subtítulos, dice muestra subtítulos si están disponibles para los vídeos. Le damos ahí, en el botón de entrar, activado, muestra subtítulos si están disponibles para los vídeos. Vale, tenemos texto, esto es una vista previa, si entramos en él tenemos la opción de poner tamaño, muy pequeño, esto sería, no tengo ni idea de lo que pone ahí. Si ponemos, por ejemplo, muy grande, esto mola mucho ya, está bastante grande. ¿Y en normal? En normal, vamos a ver. Vale, yo lo pondría... En grande. Para mí, grande, creo que igual es lo mejor. Creo que sí. Vale, después tenemos la opción de color predeterminado, que es de según como venga, o si no podemos ir poniendo blanco, vale, que es el que está de predeterminado. Negro, no se vería nada. Si tenemos un fondo diferente, pues sí. Rojo... Bueno, diferentes colores tenemos aquí opción. Vale, magenta, cian... Vamos a dejarlo en predeterminado. Vale, opacidad. La opacidad... Hola. No me deja cambiarlo. Ah, porque está en un solo color. Si elegimos otro color diferente, por ejemplo, verde, y ahora le doy opacidad, aquí sí que me permitiría poner, por ejemplo, una opacidad del 50%. O del 100%, sería total, vale. Bueno, esto es para ir jugando cada uno con lo que mejor vea y demás. Fuente. Tenemos predeterminada, que sería esta. O tenemos casual, cursiva... Bueno, diferentes. Sans serif, versalitas... Uy, esto es un poco... Casual... Esto parece como... Como la básica. Sí, ¿verdad? Sí. Como el arial o algo así. Cursiva. Esto no lo leíamos ni... Pero en este caso, lo de las que hemos ido probando, la más accesible sería la sans serif, ¿no? Uy, espérate, que me he ido. Sí, te has ido al color. Sí, a mí me gustaba sans serif. Que está bastante bien. Y bueno, el estilo del borde, podemos ponerle sombreado. Al estar en blanco, no sé si se notará mucho, pero bueno, uniforme, sombreado, aumentado. Ah, mira. Esto sí que se nota. Te hace más... ¿Hundido? Bueno, no hay que hallar muchas cosas. Yo no veo mucho la diferencia, pero bueno, vamos a dejarlo en ninguno. Vale. Esto... Ah, vale. El texto. El fondo de texto. Podemos también cambiar el color en todos estos que nos trae aquí. Magenta. ¡Wow! Horrible. Además en cámara se... Está fallando un poquito el color. Ah, vale. Vamos a ver. Vamos a poner otro. En... ¿Rojo? ¿Verde? Vale, sí. Se ve. Y la opacidad podríamos también cambiarla. 75, mira. Y aquí ya sería otra cosa. O 25. De todas formas, tened en cuenta de que la cámara está falseando un poquito. Porque la tenemos configurada de tal forma que no llega a ver esos colores tal cual. Y bueno, aparte de la cámara que falsea, depende de la configuración que tengáis del televisor o monitor, será de un color más parecido a un verde tal o no. Vale. Tenemos el fondo de ventana. ¿Qué es esto? No sé qué es. A ver, es blanco. Ah, vale. Que te hace un marco más, ¿vale? Pero bueno, yo esto ya creo que es recargar demasiado. Y podríamos también jugar con la opacidad. Eh... Utilizar la configuración web de Amazon. Gestionar la configuración de subtítulos de Prime Video en configuración de subtítulos en Prime, bueno. Debo hacerlos de internet, ¿vale? Y restablecer valores predeterminados. Bueno. Que sea una serie o una peli o demás. Si le damos al botón de las rayitas, el que usamos como menú, puedes poner los subtítulos como tú quieras. Vale. Sería como un acceso a esto desde la propia película. Sí. Vale. VoiceView lo vamos a dejar para el final, ¿vale? Porque tiene más chicha. Vamos primero a la lupa. ¿Vale? Permíteme usar combinaciones de botones para ampliar la pantalla. Vale. Si le damos. Activa. Y nos salen aquí unos cuantos comandos. Cuando use esta función se ampliará la imagen del elemento. Tal. Mantén pulsado atrás más avanzar para activar o desactivar la lupa. Vale. Eh... Menú reproducir para activar o desactivar el zoom. Eh... Bueno. Aquí nos trae todas las opciones. Entonces yo aquí... Creo que era... Eh... Bueno, ahora lo he quitado. Vale. Eh... Por ejemplo. Desplazarte hacia arriba. Menú más arriba. Vale. Pues le damos al menú más arriba y se desplaza arriba o abajo. Si le damos abajo o a la derecha o a la izquierda. Al revés, vamos. A la izquierda o a la derecha. Sí. A la derecha y a la izquierda, sí. Vale. Y... Bueno, retroceder, reducir la imagen. Pues sería menú. Más atrás. Bueno, no puedo. Puedo ampliarla. Tampoco. Se te queda. A veces se queda un poco... Ah, sí. Mira, ahora sí. Bueno. Cuestión. Eso es lo que hay. Vale. Vamos a desactivarla. Sí, a veces la vecibilidad tiene algunas cosas que tiene que pulir porque se queda un poco petado. Pero bueno. Eh... Texto con alto contraste. Pone ahí. Experimental. Vale. Le damos. Y la verdad es que se nota el cambio, ¿no? Ahí se ve más... Como más en negrita. Bastante. Vale. Y vamos a lo interesante. Voice View. Vale. Es lector de pantalla. Accede a la configuración de las instrucciones de voz que permite activar o desactivar Voice View y ajustar la velocidad y el volumen de lectura, entre otras opciones. Vale. Voice View. Le damos. Le damos. Y pone que está desactivado. Le damos a activar. Voice View. Listo. Lector de pantalla Voice View. Voice View. Activado. Uno de siete. Vale. Uno de siete, que es el menú que tenemos aquí todo. Velocidad de lectura. Uno coma veinticinco X. Vale. Podemos... Lector de pantalla Voice View. Podemos ponerle más velocidad. Por ejemplo... Cuatro X. Más rápido. No seleccionado. Diez de diez. Tres X. Por ejemplo, tres X. Tres X. Tres X. Esto para la gente que está acostumbrada a Brian y Speak y todas estas cosas. Vale. Pero a mí esto no... Yo creo que con uno veinticinco. Lector de pantalla Voice View. Velocidad de lectura. Uno coma veinticinco X. Vale. Muy bien. Tenemos volumen de voz. Lector de pantalla Voice View. Igualar volumen del dispositivo. No seleccionado. Pujer noventa por ciento del dispositivo. Ochenta o setenta. Tenemos un setenta nosotros. Vale. Lector de pantalla Voice View. Volumen de voz. Setenta por ciento del volumen del dispositivo. Tres de siete. Usa los botones arriba y abajo para pasar de un elemento a otro. Ajusta el volumen de la voz de Voice View. Vale. Tenemos también volumen de sonidos. Volumen de sonidos. Lector de pantalla Voice View. Y también te deja la opción de poner igual al volumen del dispositivo. El noventa. Bueno, estos todos son ajustes dependiendo de lo que queramos escuchar. Echo de la tecla. Lector de pantalla Voice View. Lector de pantalla Voice View. Si quieres que lea caracteres, palabras, caracteres y palabras, confirma la notificación que se emite cuando se introduce un texto. Bueno, esto todo. Caracteres no seleccionado. No seleccionado. Diferentes opciones de que lo quieres que te lea. Lector de pantalla. Nivel de puntuación. Lector de pantalla Voice View. Ninguno. No seleccionado. Vale. Algunos. Seleccionado. Dos de cuatro. Ajusta cuánta puntuación lee VoiceView Esto sería un poco para que lea las frases sin los puntos Porque si no, si pusiésemos, por ejemplo, la mayoría o todos Sería diciendo, hola, punto, abrimos interrogación ¿Cómo estás? Nos va explicando todo, no hay problema Vale, la vamos a dejar ahí Y tenemos un tutorial de VoiceView Después de todo el tutorial, que es un rollo que luego cortamos Aquí nos da consejos Diferentes historias Bueno, vamos a salir pulsando selección Vale, muy bien Entonces, si nos vamos de aquí Vale Nos va leyendo todo Vale, dispositivo Vale, si vamos a configuración Categorías Podemos ir a buscar las categorías Está diciendo en qué fila está, en qué columna Para poder ubicarlo ¿Vale? Información práctica en ciudad ¿Qué bien? Que si, por ejemplo, vamos a dar la comunicación Te lee Vale, te va leyendo las Es básicamente eso VoiceView es un lector de pantalla que te lee todo Está muy bien, porque para personas ciegas y tal Pues está muy bien O incluso para mí, que así no llego a leer Lo doy para atrás ¿Y en un futuro con el exo? Se supone que todo esto mejor Puedes hacerlo con voz, además, claro Y aquí tenemos Tus apps Y nada, aquí tienes 20.000 historias Todo lo que tienes Te lo va leyendo Las series Historias Varias ¿Vale? Y creo que con esto podemos Cerrar un poco el vídeo ya Vamos a A ver si nos deja desactivar Porque vimos que había Quedaba a veces en bucle Y no dejaba de desactivar el VoiceView Vamos a ver si hoy nos deja Vale Desactivar Bien, lo hemos conseguido Otra vez nos quedó petado ahí Tuvimos que reiniciar ¿Verdad? Y tal Pues bueno, esto es un poco lo que queríamos enseñar De accesibilidad Bastante sencillito Pero tiene bastante Bastante chicha Para los subtítulos Y para el audio Que es lo más interesante Para las personas con discapacidad sensorial Tanto oído como vista Y la verdad que me gustó mucho verlo De que tengan esto tan en cuenta La accesibilidad Y por eso le damos un bien Pulgar arriba ¿Vale? Y nada Si os ha gustado el vídeo Dadle a me gusta Si no os habéis suscrito por lo que sea Suscribíos Compartid Exacto Y nos vemos en próximos vídeos Adiós Chao